24 horas reportajes Más de 7000 estudiantes al año ingresan a la universidad a través de un sistema alternativo Un mecanismo que premia el esfuerzo y brinda mayores oportunidades Ya que favorece a quienes han tenido las mejores notas a lo largo de su enseñanza media ¿De qué se trata? Luis Soto nos cuenta en 24 horas reportajes En cada tarea y texto de estudio están puestas sus ilusiones Empecé así como a estudiar, estudiar para poder yo ingresar a la universidad Un sistema alternativo de ingreso a la educación superior que premia el esfuerzo y brinda mayores oportunidades Las vías de acceso a la universidad están mucho más clarificadas Lo que veía en mi contexto, la educación en los liceos rurales está muy abandonada La tarea del Estado es detectar dónde están esos talentos y aprovechar que tengan en un futuro una oportunidad Pía llega como todos los días al Colegio Paula Jaraquemada de Paine Un pequeño establecimiento municipal en el que cursa cuarto medio Pone atención en clases especialmente a las de lenguaje En el futuro quiere estudiar educación parvularia Por vocación y más que nada también porque es la primera enseñanza que se le da a los niños así de chiquititos Inculcarle cosas nuevas y también como a su ritmo y a su manera también de aprender En salas como estas nacen los sueños de quienes anhelan llegar a la universidad En este colegio también conocemos a Simón que quiere estudiar ingeniería mecánica Me gusta mucho la matemática y todo lo que tiene que ver con la tecnología también Crear, construir, organizarse, todo eso me gusta mucho Ambos son alumnos con notas sobresalientes y excelencia académica Pero a pesar de su buen rendimiento escolar, factores externos a sus estudios Pueden convertirse en un obstáculo en la meta de estudiar en la universidad Nosotros somos cuatro hermanas y el hecho ya como no sé de estar pagando arriendo O como lo que sea, como las necesidades básicas así de una casa igual es como pesado Una realidad que se repite entre muchos jóvenes que estudian en colegios públicos Y que además tienen una importante brecha en la preparación de la PAES Pero hay iniciativas que buscan igualar la cancha El Colegio Paula Jaraquemada es uno de los 638 establecimientos del país Que son parte del programa de acceso a la educación superior PASE Creo que es como un beneficio igual para los colegios como que no tienen como buena situación económica Por decirlo así y que es un beneficio para los estudiantes que les va bien y que quieren también seguir estudiando después Desde tercero medio estos jóvenes han recibido el acompañamiento de una universidad Les han entregado herramientas para preparar su futuro e incluso aspiran a quedar seleccionados en una carrera En un cupo asegurado a través de la modalidad PASE Yo he visto la realidad de acá, también la mía, que tenemos muchas deudas Y aunque es complejo, es bueno tener estos sistemas En los que los que se comprometan a estudiar puedan ingresar a la universidad de esta manera ¿Cómo funciona? Ya le contaremos más El programa PASE fue creado en 2014 y se ha convertido en una política de Estado transversal en distintos gobiernos Para aumentar la participación de estudiantes de establecimientos públicos en la educación superior El foco que tiene es asegurar que puedan estudiantes de escasos recursos, vulnerables De establecimientos educacionales públicos Que de forma regular no tendrían posibilidad de acceder a la educación superior puedan hacerlo Para esto 29 universidades realizan una suerte de apadrinamiento de liceos o colegios públicos Capacitan a profesores, orientadores y preparan a estudiantes no solo para rendir la PASE También en aspectos operativos como la postulación de becas Los talentos no se concentran en algunas escuelas o establecimientos Ni en determinados sectores socioeconómicos La tarea del Estado, y a eso apunta este programa, es detectar dónde están esos talentos Y aprovechar que tengan en un futuro una oportunidad El PASE es un sistema de ingresos paralelo al tradicional En donde se pondera de forma preferencial las notas de enseñanza media Hay cupos que se ofrecen por las 29 instituciones que son parte de la red Por lo menos un cupo por carrera de estas 29 instituciones son las que están asegurados Me da como esa chispita de inspiración el saber que por mucho que me vaya mal en la prueba Todavía existe la posibilidad, mediante mi esfuerzo dentro de la media, de poder ingresar a la U Es un día especial para el Liceo Comercial Gabriel González Videla en Santiago Los alumnos de cuarto medio recibirán la visita de un profesional de la Universidad Católica Necesito que hagamos grupos de 4 o 5 El equipo que más puntos tenga va a ganar un premio sorpresa En este taller vocacional les explicarán de forma cercana y didáctica Algunos conceptos básicos que deben saber para postular a la educación superior ¿Alguien de acá quiere estudiar en la universidad? Estoy entre Psicología y Medicina Yo quisiera estudiar Diseño Gráfico Diseño Gráfico también es una carrera que dan los institutos profesionales Para que ahí también pueda haber otras opciones La idea de estos talleres es ofrecer un abanico amplio de posibilidades Para que los jóvenes puedan descubrir la carrera que más se acomode a sus intereses Los institutos, Rubén, son instituciones que entregan títulos técnicos Y la duración de dos a tres años aproximadamente Actividades que son más como recreativas, donde puedo jugar y competir Y que además se aprende porque yo tenía muchas dudas, por ejemplo, para ingresar a la educación superior Y con la paz y ellos han ido resolviendo esas consultas Pero mientras estos jóvenes se ilusionan con llegar a la universidad Berenice recorre los pasillos de Lusach Está en tercer año de Medicina Estudió en el Liceo Municipal de Codegua Una tranquila comuna rural de la región de O'Higgins Ingresó por cupo pase gracias a sus excelentes notas Y mejores no podían haber sido, ya que promedió siete Claro, es que no me gusta mucho como presumir eso Porque es como, igual creo que hay personas que igual se esfuerzan y les va bien Y me da como un poco de cosita decir así como, ah, yo saqué siete Pero sí me da orgullo decir así como que saqué, así como salí con altas notas Salí con excelencia, entonces igual es un orgullo para mí y para mi familia El programa PASE se extiende durante los primeros dos años en la educación superior En este periodo, Berenice recibió la orientación de una tutora de la misma universidad Que la ayudó en el proceso de adaptación Sin el paseño no estaría aquí, empecemos por eso Como que uno llega acá y no sabe qué hacer Entonces como que nos toman así como, ven yo te guío Y es como que uno ya no se siente solo, se siente apoyado, se siente escuchado también Es un programa de acompañamiento completo, ¿no? Tanto para el acceso como también para el posterior desarrollo académico Durante lo que dure la carrera que ellos eligen y que pueden estudiar según el programa Un sistema que premia el esfuerzo en la etapa escolar Y la respuesta de los estudiantes beneficiados ha sido favorable Más del 80% de ellos se queda en la carrera que escogieron El rendimiento de los estudiantes que participan de estos programas Es equivalente a estudiantes que tienen altos puntajes En Estación Central Macarena por fin está cumpliendo su sueño Tiene 21 años, estudió pedagogía en Historia Y hoy comienza su práctica profesional En ese sentido para mí ya estar a puertas de ser profesional Es súper importante porque soy una de las primeras profesionales de mi familia Y sobre todo ejerciendo una linda carrera como es la pedagogía Está a sólo instantes de presentarse frente a un curso Algo que la llena de orgullo Buenos días estudiantes ¿Cómo están? Bien ¿Cómo va la semana? Bien ¿Les sirvieron los días ferios para descansar? Bien Yo estaba impaciente de poder hacer clases de verdad Y en verdad solamente ha sido un proceso de adaptación Pero muy positivo Donde el cariño de la y los estudiantes y la comunidad educativa en general Te hace sentir ganas de seguir en la pedagogía Estudió en un pequeño liceo de María Pinto Y vivió de cerca las dificultades de un establecimiento público en una zona rural Algo que la motivó a convertirse en una profesional Lo que veía en mi contexto, la educación en los liceos rurales En los establecimientos rurales, técnico profesional Estaba muy abandonada de alguna u otra forma Y sentía la condescendencia de mis profes Y yo decidí ser una profesora que no fuera condescendente con sus estudiantes Sino que tuviera este rol de motivar y transformar un poquito el contexto escolar Les hace sentido que sea bipolar Porque hay dos bandos que se están enfrentando en esta guerra fría Cree que la educación es clave para transformar una sociedad Para Catalina, el acompañamiento realizado por el programa PASE Propicia mayores oportunidades de inclusión para los estudiantes Ojalá se extendiera mucho más Pero también permite ir de a poco Haciendo una ruptura con este sistema que es desigual y segregador Sin duda cambia mucho la vida de las personas que reciben el acompañamiento Muchos de aquellos que participan en el programa Son la primera generación de su familia Que entra a estudiar en la educación superior Y esto es muy significativo Porque no cambia la realidad solo de las personas Sino que cambia la realidad de un contexto familiar completo Este 2024 se cumplen 10 años desde la implementación del programa PASE En una ceremonia oficial, Catalina fue la encargada de entregar su testimonio Y un mensaje de esperanza que fue destacado incluso por el presidente Gabriel Boric En estos 10 años del PASE no pienso solo en cifras También en los rostros de aquellos jóvenes que tienen una historia por escribir Aunque se ha logrado mucho, todavía queda mucho por hacer Una sociedad requiere ser diversa Y que lo que tenemos que impulsar es que las personas talentosas en las diferentes áreas puedan desarrollar esas vocaciones Oportunidades que pueden cambiar vidas La gran mayoría de los seleccionados PASE pueden aspirar además a la gratuidad El próximo año el programa extenderá su cobertura al 25% de los estudiantes con mejor ranking de notas Y se espera que en el futuro las universidades adscritas a este programa puedan garantizar al menos dos cupos por carrera a la admisión PASE Este programa sirve para nivelar la cancha al final, para ayudarnos a todos a estudiar y completar nuestras metas Es un gran apoyo para los estudiantes que realmente quieren estudiar, quieren seguir En realidad es un programa que a nosotros, al menos a mí, me apoyó bastante, que me abrió las puertas En una década, cerca de 500 mil estudiantes han participado de actividades de preparación académica gracias a este programa Un sistema de ingreso que va más allá de los resultados inmediatos de una prueba de selección Sino que premia el esfuerzo y las buenas calificaciones de los estudiantes